Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y por fin, después de mucho tiempo, volvemos a subir un vídeo al canal. Sé que llevo bastante tiempo sin subir vídeos al canal, pensaba que con esto del confinamiento iba a tener más tiempo para grabar vídeos y aquí iba a estar durante más tiempo metido en casa, pero ha sido todo lo contrario, estamos toda la familia metidos en casa y bueno, pues encontrar a lo largo del día un momento para ponerme a grabar sin que nadie me moleste, más resultado, más complicado de lo que esperaba así que este ha sido el motivo de llevar un tiempo sin subir vídeos al canal y bueno, pues ahora que ya se puede salir un poquito pues aprovecharé las horas en que la familia salga a andar para yo quedarme en casa, aprovecharé grabar vídeos para el canal y bueno, pues luego, pues en otras horas del día, pues aprovecharé yo para salir y despejarme un poquito que bueno, ya estamos un poquito hartos de estar metidos en casa y nos apetece de vez en cuando salir un poquito a la calle a tomar el aire, así que desde aquí pediros perdón por este tiempo de inactividad en el canal y a partir de ahora, pues intentaré ser más constante a la hora de subir vídeos al canal bueno, quería daros la explicación por el motivo por el que hemos estado tanto tiempo sin subir vídeos al canal pero bueno, espero que de ahora en adelante, pues por lo menos un día sí o un día no vayamos subiendo un nuevo vídeo al canal, intentaré subir los máximos vídeos posibles a la semana y bueno, pues también recordaros, para los que no lo sé o para los que no lo sepáis que tenemos canal de Twitch donde diariamente solemos hacer directos y es verdad que ahora estoy un poquito menos inactivo porque estoy teniendo unos problemitas con el internet pero en cuanto lo solucionemos, pues seguiremos con los directos diarios en Twitch así que si os interesa seguirme en Twitch para ver los directos pues tenéis el link del canal de Twitch en la descripción y os agradecería muchísimo que me siguierais, aparte de por aquí por YouTube pues me siguierais también por Twitch, ya que me serviría de mucha ayuda también recordaros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais el otro día estuve viendo un poquito las analíticas del canal y me di cuenta que el 50% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal así que si os gustan los vídeos y veis casi todos los vídeos del canal pues os agradecería de corazón que os suscribierais no os cuesta nada, es gratuito, simplemente darle al botón de suscribir y luego activar la campanita para que os avise YouTube cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal en la descripción también tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir pero bueno, después de este pequeño momentito de spam para recordaros cositas que son importantes para el canal pues nos vamos ya con el vídeo de hoy que es nada más y nada menos que un nuevo Twitch Story en esta ocasión nos vamos a ir hasta Holanda para ver la partida de Aaron Gutiérrez con el Benlo os recomiendo ver esta partida porque normalmente las partidas de Aaron suelen ser bastante entretenidas y como siempre, antes de meternos de lleno en la partida de Aaron con el Benlo holandés recordaros que si me queréis mandar vuestras partidas para que yo las muestre en mi canal de YouTube es muy sencillo, simplemente tenéis que cumplir tres reglas que son muy sencillas la primera regla es que sea una partida del Football Manager 2020 segunda regla que sea una partida de mínimo tres temporadas y tercera regla y la más importante es que sea una partida en la que no se haya usado el editor ni se haya usado cualquier cosa para alterar la partida como por ejemplo, pues en una partida que os sale un partido malo la guardáis y volvéis a jugar el partido o sea, yo a la hora de revisar las partidas si veo alguna cosa rara que se haya podido usar el editor o alguna cosa que sea hacer trampas durante la partida pues lamentándolo mucho esa partida quedará descartada y no será subida al canal y luego, pues si queréis mandarme la partida y no sabéis cómo hacerlo tenéis dos maneras la primera es coger el archivo de la partida subirlo a cualquier servidor y pasarme el enlace a mi correo que el correo lo tendréis en la descripción y el otro método para mandarme la partida es coger el archivo de la partida y directamente mandármelo a mi correo así que si os animáis a mandarme vuestras partidas como os he dicho, importante cumplir los tres requisitos que se piden y el correo, como os he dicho antes lo tendréis en la descripción para que me mandéis el archivo de vuestras partidas y yo las pueda ver y subirlas al canal de YouTube para que el resto de la gente las vea como vamos a hacer con esta partida de Aarón con el Venlo holandés bueno, Aarón en el Venlo holandés ha jugado de momento tres temporadas completas y lleva algo jugada de la cuarta pero ahora mismo no recuerdo cuánto lleva jugado de la cuarta temporada pero bueno, ha jugado tres temporadas completas un poquito la cultura del Venlo era jugar un fútbol entretenido desarrollar a los jugadores usando el sistema juvenil del club y no fichar jugadores de más de 30 años esos eran un poquito los requisitos que pide el club y bueno, pues como siempre lo primero que vamos a ver va a ser el perfil de manager que se ha creado Aarón para esta partida nos vamos a ir directamente al perfil y bueno, pues como podemos ver la han puesto de nombre Aarón Janssen 31 años nacionalidad holandesa tiene contrato todavía por casi un añito más con el Venlo ya que estamos a 8 de agosto del 2024 y el contrato se le cumple el 30 del 6 del 2025 luego en cuanto a los atributos que ha elegido para el entrenador pues más o menos es una mezcla entre atributos de preparador y atributos de mental aunque sí es cierto que un poquito los atributos más altos los tiene en el lado de preparador pero bueno yo diría que viendo los atributos tanto de preparador como de mental podemos decir que es una mezcla entre las dos entre la táctica favorita pues sería la 4141 con MC abierto con una mentalidad en equilibrada con un estilo de presión en equilibrado unos marcajes en combinación y un estilo de entrenamiento en defensivo luego vemos que en la estadística de carrera ha jugado 215 partidos de los cuales ha ganado el 41% ha empatado el 31% y ha perdido el 28% de los partidos no ha logrado ningún ascenso ya que está en la máxima división del fútbol holandés pero la nota positiva es que tampoco ha descendido con el Venlo así que bueno eso es una cosa bastante interesante lo siguiente que podemos ver es los títulos que ha ganado en sus tres temporadas con el Venlo vamos a empezar por los títulos a nivel individual a nivel como el de de entrenador y bueno pues vemos que lo más destacado estaría en el año 2020 y en el año 2023 donde en cada uno de esos años fue elegido manager del año en la Air Divis holandesa y luego también en el año 2022 quedó como segundo manager del año también en la liga holandesa o sea sería lo más destacado a nivel personal él como entrenador y bueno pues vamos a ver si ha ganado algún título a nivel grupal con el Venlo holandés bueno pues como vemos no ha conseguido ganar ningún título a nivel grupal con el Venlo pero bueno esto tampoco es una cosa imprescindible tampoco pido que me mandéis partidas en las que lo hayáis ganado todo absolutamente me da igual que hayáis ganado mucho que no hayáis ganado ningún título el único fin de estas partidas es ver como la gente lleva sus partidas así que tampoco hace falta que hayáis ganado inmensidad de cosas con los equipos en los que me mandéis la partida como estáis viendo también vale que me mandéis equipos con los que no habéis ganado nada porque nos centramos más en cómo ha ido la partida en sí que en los títulos que haya ganado cada uno con sus con sus partidas si cambiamos de cosa y vamos a ver un poquito las tácticas que tiene con este equipo pues vemos que en principio tiene dos tácticas creo que si no me equivoco las dos tácticas son personalizadas ah bueno no tiene tres tácticas pero bueno las tres tácticas vemos que son personalizadas la primera táctica pues sería una 4-2-3-1 donde aquí podéis ver un poquito los roles que ha elegido él para su para esta táctica jugaría con una mentalidad equilibrada vemos que en cuanto a instrucciones tampoco le ha puesto al equipo muchas instrucciones aquí vemos aquí vemos un poquito las instrucciones cuando el equipo tiene la posesión las instrucciones en transición las instrucciones un poquito cuando el equipo no tiene la pelota y lo que tiene que hacer el equipo a la hora de intentar recuperar la posesión del balón y bueno pues esta sería en principio la primera táctica la segunda táctica que tendría si la vemos por aquí es una 433 como a mí me gusta llamarle a esta a esta táctica y bueno pues aquí vemos que la mentalidad ya la baja a cauta vemos que cuando tiene la posesión tiene puestas muy poquitas instrucciones en transición también tiene muy poquitas instrucciones y cuando no tiene la posesión pues prácticamente lo mismo o sea esta táctica viendo las instrucciones que tiene cuando no tiene la pelota pues vemos que es una táctica un poquito más defensiva que la anterior y bueno pues a ver si que la vea por aquí que ya me he ido de madre y bueno pues aquí como veis pues podéis ver un poquito los roles que tiene puesto en cada posición de la táctica y bueno pues la tercera táctica vemos que sería una táctica una 4-4-4-2 prácticamente de toda la vida con los roles que podéis ver aquí que le tiene puestos con una mentalidad en equilibrada y como vemos en las tres tácticas en cuanto a instrucciones de equipo no tiene muchas instrucciones puestas para esta táctica podemos ver aquí un poquito las instrucciones cuando tiene la posesión del balón las instrucciones cuando está en transición y las instrucciones cuando su equipo no tiene la posesión del balón así que bueno ya hemos visto un poquito su perfil de entrenador hemos visto las tácticas que ha estado usando con el velo holandés y ahora vamos a pasarnos a ver los fichajes que ha ido haciendo con este equipo temporada por temporada para eso nos vamos a ir a fichajes nos vamos a ir al historial de fichajes y bueno pues tendríamos que empezar por la primera temporada que sería la temporada 19-20 aquí como vemos en cuanto al tema de contrataciones pues no hace ningún fichaje para esta temporada sigue con el mismo equipo que tenía y bueno pues luego en cuanto al tema de bajas pues únicamente tiene dos bajas en la cesión de women joven al RKC y la venta de finpleunis al PSV por 700.000 euros vamos con los fichajes de la temporada 2021 aquí vemos que sí que hace bastantes fichajes pero como podemos ver tampoco es que se gaste mucho en fichajes ya que únicamente se ha gastado un millón de euros en fichajes y luego pues recupera 2,3 millones en cuanto a bajas las bajas así más destacadas pues sería la venta de Elías Oriano al Herrenberg por 750.000 euros y la baja y la venta de Munsters al Feyenoord por 500.000 euros luego dos jugadores más que cedería por 350.000 euros como son Kirchbaum Alemen y Dani Posa al Roda y luego pues algún jugador más que vendería por pequeñas cantidades luego se le va al libre Samuel Scheyman al Maccabi Petra Stigba y dos jugadores que manda cedidos y bueno pues luego en cuanto a fichajes para esta temporada pues vemos que la mayoría de los fichajes son jugadores libres solo hay dos jugadores por los que paga dinero el primero es Jasur Jalodidedinov fichado del Bunyos Corp por un millón y Marcus Nagelstan fichado del Egersund por 14.000 euros luego entre los jugadores libres pues se trae cuatro jugadores que son como agentes libres como el fichaje de Mario Gravanovic Andreas Baikla Neliz Kolabrovic y Samuel Chomerec y luego pues jugadores que se han traído de otros equipos como agentes libres pues estarían Kamel Kaguaya del Al-Sorta estaría Joshua Kozu del Nakbreda estaría Navarón Ford del Vitesse Nemanja Migyailovic del Jerenberg Calvin Berdong del Feyenoord Yannick Vajons del PSV y luego Cobstaz del Ajax Ciudad del Cabo y el último como fichaje que haría pues sería la cesión de Zacaría Aboukal del AZ Almark vamos a la temporada 2021-2022 aquí también vemos que hace algunos fichajes como vemos cuatro jugadores libres y lo demás todo jugadores cedidos no se gasta ningún dinero en las incorporaciones y luego pues en lo que son ventas pues recupera 7,25 millones las dos ventas más destacadas serían la venta de Jan Willen Sissing al Ayas por 3 millones que al final pueden ser 7,25 y la venta de Mario Gravanovich al Emen por 2,8 millones luego bastantes jugadores que vende por menos cantidad se le va libre Kobe Sultan a Lein Doven y luego lo demás todo jugadores cedidos y en cuanto a incorporaciones como os he dicho cuatro jugadores que se trae libres como son Kong Zongwei del Guangzhou chino Isaac Oli Agarnason del Valur se trae como agente libre a Sebastiano Lupertu también y luego ya libre se trae Anouar Elmasani del West Ham Inglés y luego pues todo lo demás cesiones una grandísima cesión la del delantero si no me equivoco si la del delantero Maximiliano Romero delantero argentino que se lo trae cedido del PSV Eindhoven Jürgen Ekelenkamp cedido del Ajax si no me equivoco eso es un media punta central de 24 años de nacionalidad holandesa luego se trae cedido del Bayern de Múnich a Lucas May se trae cedido del Manchester City a Jaden Braff a Sepp Van der Berg se lo trae cedido del Liverpool luego otras dos cesiones más de la IAS como Noa Lange y Jürgen Timber y la última cesión la de Thomas Savicher que se lo trae cedido del Borussia Dortmund este jugador jugador bastante interesante creo que no es el Savicher de la liga alemana vamos a verlo pero me da que que no es el Savicher que yo creo porque el Savicher que todos conocemos creo que se escribe con V y no no es creo que no es el que el que todos conocemos el Savicher pero bueno puede ser un jugador bastante interesante viniendo del Borussia Dortmund alemán vamos con la temporada 22-23 aquí vemos que sigue tirando también otra vez de jugadores libres y jugadores cedidos por lo cual no se vuelve a gastar nada en fichajes y en este caso recupera 6 millones en cuanto a ventas la venta más destacada sería la de Peter Van Hooyen que lo vende al Jerenberg por un millón y luego pues vendería a Jen Jacobs al Jerenberg también por 875.000 que pueden ser 1,6 Luke Posma lo vende al Zowell por 600.000 euros Demanya Mikhailovich al Hedmon también por 600.000 Jele Prince al U3 también por 600.000 y luego Basil Collegen al Zowell también por 500.000 euros y luego pues algún jugador varios jugadores más que vende por menos cantidad se le van libres tres jugadores como son Lennar Meller que se va al The Treffers Joel Munster que se va al Utrecht y Tobias Pachorik que se va libre al Crotone perdón y luego lo demás pues jugadores cedidos vamos a las altas y bueno pues vemos que se trae bastantes jugadores libres tres como agente libre como son Nicolás Opoku Zacariel Abiaz y Jürgen Ekelenkamp el media punta central que se trajo el año pasado si no me equivoco cedido del del Ajax y luego pues se trae libre a Arnar por Matiansson del Breida Bleak se trae libre a Josep Pintils del Genk del Genk belga se trae libre a Ryan Gravenberge que creo que lo tuvo en la segunda temporada también en el Beldo se trae libre a Alessio Castromontes del Gante también belga y se trae también libre a Rubin Siegers también del Genk belga o sea tres jugadores libres de la liga belga y luego pues cuatro jugadores cedidos como son Robert Bozenic del Paris Saint Germain San Juan Juan del Dalian Jifang Anas Salah Edine del Manchester United y Orkun Koksu del Feyenoord holandés y bueno pues ya creo que en la última ventana de fichajes que sería la 23-24 vemos que aquí ya hace una inversión bastante buena y ficha bastantes jugadores pero como hemos dicho la mayoría son jugadores libres y algún jugador cedido y bueno pues luego en cuanto a ventas pues recupera muchísimo dinero ya que recupera 63 millones en ventas las ventas más destacadas serían la de Gravenbergs que lo vende al Manchester United por 50 millones que pueden ser 60 Josep Pinchil que lo vende a la Austria de Viena por 5 millones que pueden ser 6,25 Alessio Castromontes lo vende al Zulte Warengen por 3,1 que pueden ser 3,8 Hagi Wright lo vende al Ingostral 04 alemán por 1,2 que pueden ser 1,5 y luego Calvin Verdong que lo vende al Vitesse por un millón luego algunos jugadores más que vende por pequeñas cantidades se le van tres jugadores libres como son Berheigen al Esparta Mewissen al RKC y Levy Titulaer al Denbos holandés y lo demás todo jugadores cedidos que esta vez hace bastantes cesiones luego en cuanto a fichajes pues hace 5 jugadores por los que paga una cantidad de dinero como es Tirel Malasia de la Z Almar que lo ficha por 6,5 millones Roel Van de Kreek de Lutres que lo ficha por 4,8 millones Yusuf Barassi del Inter por 4,4 millones y Robert Bocenic del Paris Saint Germain que lo tuvo el año pasado cedido se lo trae en propiedad este año por 3,6 millones y luego Sadie Radwan del Ali que lo ficha por 550.000 euros luego bastantes jugadores libres de los cuales al único alguno que me suena pues son Marco Carraro de la Atalanta creo que un buen fichaje y a Marco Canguiano de la Juventus creo que también puede ser un fichaje bastante interesante y luego pues Zacaría Boucal que creo que ya lo tuvo algún año pasado Noah Lang también lo tuvo en algún año pasado cedido del Ajax y luego se trae también a Orting Dewalt del Eupen belga y dos jugadores cedidos como son César Gelabert del Paris Saint-Germain y Paul Reitz cedido del Liverpool y bueno ah bueno pues nos queda una temporada más la temporada 24-25 no me acordaba de esta temporada y bueno pues en esta temporada se gasta 9,5 millones en fichajes y recupera 19,75 en ventas las ventas más destacadas pues sería la venta de Mateo Robert al PSV por 10 millones Sadie Radwan que lo vende al Lorien francés por 3,8 que pueden ser 4,3 Copstad que lo vende al Jeremben por 1,9 a Bouk Lal que lo vende al Groninger por 1,1 millones serían las 4 ventas más destacadas luego varios jugadores que vende por menos cantidad de dinero se le va libre Lars Wiggen al Twenti holandés y luego todo lo demás pues jugadores cedidos y en cuanto a incorporaciones pues hay dos jugadores por los que paga dinero como son Rich Udoan que lo ficha del PSV perdón por 6,25 millones y Drago Salbu que lo ficha del AZ Almar por 3,2 millones y todos los demás jugadores se los traen libres como pueden ser Michael Brentan de la Juventus Noriaudauriat del PSG Kotku del Feyenoord holandés Zakaria Bakali el exjugador que llegó a jugar en el Valencia de la Liga Española que se lo trae libre del Anderlecht Timothy Tillman del Borussia Dortmund y luego también se vuelve a traer bueno y luego también se trae a Thomas Savicher que ya lo tuvo cedido anteriormente se lo trae libre también del Borussia Dortmund y después Lars Lange que se lo trae libre del Orsens y Manu Putti que se lo trae libre del Roda holandés así que esta sería la trayectoria de fichajes de Aaron para el Benlo en las temporadas que ha estado entrenando a este equipo holandés bajo mi punto de vista la verdad es que tampoco puedo opinar mucho porque no haya muchos porque no hay muchos jugadores que yo conozca pero bueno conociendo a Aaron cuando ficha ficha con conciencia y sabiendo los jugadores que ficha así que me imagino que serían jugadores importantes está claro que hay veces que fichas a jugadores que piensas que te van a rendir y luego no te rinden y otros jugadores que piensas que no te van a rendir tanto pues te rinden una barbaridad pero bueno creo que han sido buenos fichajes y luego sobre todo destacar que a nivel económico le va a venir muy bien porque hemos visto que siempre ha recaudado más dinero en ventas de lo que se ha gastado en en fichajes así que creo que es un buen planteamiento a la hora de fichar durante las distintas temporadas ahora lo siguiente que vamos a ver va a ser las clasificaciones que ha conseguido el liga con el venlo vamos a ir viendo temporada por temporada y la clasificación que ha conseguido y bueno vamos a empezar desde la temporada 2019 2020 donde vemos que quedó más o menos en mitad de tabla quedó décimo con 34 partidos jugados 11 ganados 10 empatados y 13 perdidos 41 goles a favor y 50 en contra y 43 puntos vamos con la temporada 2020 2021 donde queda un poquito mejor en esta ocasión queda octavo con 34 partidos jugados 12 ganados 8 empatados y 14 perdidos 35 goles a favor y 31 en contra y un total de 44 puntos temporada 21-22 queda en la misma posición que la temporada anterior en octava posición en esta ocasión con 34 partidos jugados 10 victorias 3 empates y 11 derrotas 38 goles a favor y 42 en contra y 43 puntos y la temporada 22-23 ya vemos que queda cuarto se queda muy cerquita de conseguir posición europea ya que se queda únicamente a 3 puntos del PSV que según nos pone aquí sería el último equipo que conseguiría posición europea pero bueno en esta temporada queda cuarta por detrás de los 3 grandes de Holanda con 34 partidos jugados 19 victorias 11 empates y únicamente 4 derrotas 56 goles a favor y 25 en contra y un total de 68 puntos luego temporada 23-24 ya baja un poquito ya que queda en esta ocasión en séptima posición con 34 partidos jugados 16 ganados 11 empatados y 7 perdidos 52 goles a favor 29 en contra y 59 y 59 puntos y bueno pues la temporada en la que está ahora pues únicamente como vemos ha jugado un partido marcha en décima tercera posición y el único partido que ha jugado pues lo ha perdido y lo ha perdido contra el PSV por la mínima así que un partido que en teoría podría ser asumible que lo que lo perdiera y bueno pues nos vamos a ir ahora a ver lo que ha conseguido en otras competiciones ya sean a nivel nacional o a nivel europeo si es que ha jugado a nivel europeo algún año vale vamos a empezar podemos empezar por la KNVB Cup que sería la copa holandesa donde vemos que en el año 2019-2020 pierde en penaltis en los cuartos de final contra el PSV en la 2021 pierde en primera ronda contra el NEC en la 21-22 se pierde otra vez en primera ronda y en la tanda de penaltis contra el Bolendan la temporada 22-23 llega hasta tercera ronda cayendo también en la tanda de penaltis contra el Dordrecht y la 23-24 pues cae en segunda ronda contra el Willen 2 y en esta temporada 24-25 pues aún está en primera ronda de la copa holandesa así que bueno si es verdad que ha tenido en algunas eliminatorias mala suerte ya que de las cinco temporadas que ha jugado la copa en tres ha caído en la tanda de penaltis y bueno pues lo más lejos que ha conseguido llegar en la copa holandesa sería el primer año que llegaría a cuartos de final y bueno pues ahora podemos ver la única competición europea que ha jugado que ha sido la Conference League que yo creo que sería la temporada que quedó cuarto en el liga bueno la ha jugado tres años vale tres años la ha jugado no sé por qué porque hay temporadas que la mayoría de temporadas ha quedado por debajo del puesto séptimo pero bueno no sé por qué la habrá jugado pero bueno vemos que la ha jugado tres veces en la 21 22 pierde que cae en cuartos de final contra el Werder Bremen alemán en la 23 24 cae en la cuarta ronda de clasificación contra el estándar de Lieja o sea ni siquiera se clasificó para jugar la fase de grupos de la Conference League y en la 24 25 está jugando todavía esta competición europea y está en la tercera ronda de clasificación para meterse en la fase de grupos de esta nueva competición de esta nueva competición europea así que bueno esto en resumidas cuentas ha sido un poquito la partida de Aarón con el Benlo a nivel deportivo o sea lo que ha conseguido con el equipo tanto en en su a nivel nacional como a nivel internacional los fichajes que ha hecho y las tácticas que ha estado usando y ahora nos vamos a meter un poquito más en temas de oficina en lo que a la partida respecta por ejemplo vamos a empezar pues viendo cómo ha llevado la economía del club y bueno pues si vemos un poquito el resumen económico pues bueno vemos que ha llevado bastante bien la economía del del equipo como vemos por aquí en cuanto al balance global nunca ha estado por debajo o sea en números negativos actualmente tiene un balance global de un poquito más de 22 millones luego en cuanto es a los beneficios pérdidas de cada mes pues aquí ya vemos que como en todas las partidas pues unos meses sí que cosechas beneficios y otros meses cosechas pérdidas pero bueno al final esto es prácticamente normal en casi todas las partidas y en lo que nos tenemos que fijar mayoritariamente es en el balance en el balance global vemos que en esta última temporada en cuanto a beneficios y pérdidas ha tenido un saldo positivo de un poquito más de 5 millones y en la temporada pasada pues tuvo en cuanto a beneficios y pérdidas pues un saldo positivo de algo más de 10 millones y luego pues si vemos un poquito la previsión económica en lo que es el superávit del equipo en los años que vienen ahora pues bueno vemos que a final de la temporada 24-25 tendría un superávit negativo de un poquito más de 20 millones y medio en la temporada 25-26 le subiría un poquito más la deuda a nivel de superávit y luego pues en la temporada 26-27 ya sí que le bajaría el superávit pero en las tres estaría en en negativo pero bueno luego vemos que lo demás está está bastante bastante bien o sea que yo creo que económicamente la verdad es que ha llevado bastante bien a este equipo holandés que normalmente es un equipo que suele estar casi siempre en mitad de la tabla de la primera de la primera división holandesa así que bajo mi punto de vista creo que económicamente ha llevado bastante bien al equipo vamos a ver ahora cómo anda en el tema de en el tema de empleados y bueno pues la verdad es que bastante bien en el equipo de preparadores pues tiene todos los puestos cubiertos salvo en algún aspecto tiene la media más alta de preparadores de la liga holandesa luego en el equipo de captación sí que le faltaría sí que tendría un hueco libre pero según esto bueno sí según estoy viendo aquí le haría falta fichar un ojeador más lo demás está bastante bien pero bueno luego a nivel de media pues tiene la media más alta de la AirDivis en cuanto al tema de equipo de captación y luego en cuanto al equipo médico pues tiene todos los puestos cubiertos y la verdad que lo lleva también bastante bastante bien y luego pues como tiene organizados los preparadores si le echamos un vistazo pues vemos que está muy bien porque los tiene todos en suave aquí lo lo recomendable es que todas las responsabilidades estén o en suave o en o en medio sería lo ideal si es cierto que hay en equipos pequeñitos que no puedes llegar a eso pero bueno en equipos normalillos lo normal es que estén en suave o en o en media así que la organización de los preparadores lo tiene bastante bastante bien si nos vamos a ver un poquito las dinámicas de grupo que tiene pues bueno vemos que la cohesión del equipo es buena el ambiente del vestuario es bueno y el apoyo al manager también es bueno si es verdad que tiene problemas con tres jugadores Marco Carraro que está descontento por haber sido sustituido en el partido ante el PSV Robert Bocetnik que está decepcionado por no haberse podido ir al Feyenoord o sea le habría llegado una oferta del Feyenoord y sería un jugador importante y no ha querido y no ha querido venderlo y luego Michael Brentran que está descontento porque ha sido excluido de la plantilla de la Conference League pero bueno tampoco son problemas muy serios que igual hablando con los jugadores pues se suelen se suelen solucionar luego en cuanto al tema de grupo en cuanto al tema de estructura perdón pues bueno vemos que tiene tres líderes de equipo como son Neudezker May y Braff y luego pues bastantes jugadores en el grupo de muy influyentes bastante en el grupo de influyentes y unos cuantos también en el grupo de otros jugadores así que la estructura del grupo está bastante bien bien montada y luego pues en cuanto apoyo al manager pues siete jugadores lo apoyan 19 no tienen opinión sobre él y lo más importante es que no tiene ningún jugador en contra y también es destacar que de los tres líderes de equipos de los tres líderes de equipo perdón dos apoyan al entrenador que eso es una cosa muy pero que muy importante que los líderes de equipo estén contentos con el entrenador hace también que el ambiente en el vestuario sea mucho mucho mejor y si nos vamos ya para terminar a ver un poquito cómo ha llevado la visión del club pues bueno podemos ver aquí que en cuanto a la cultura del club ya dijimos antes que eran tres la de jugar un fútbol entretenido con la cual la directiva está satisfecha desarrollar desarrollar perdón a los jugadores usando el sistema juvenil del club también está satisfecha a la directiva y no fichar jugadores de más de 30 años están muy contentos la directiva o sea que la cultura del club la está llevando muy bien luego el plan a cinco años pues en curso estaba el trabajar dentro del presupuesto para sueldos que como veis aquí está en curso al final de la última temporada de esta temporada el objetivo que le marcan es en la conference league llegar a la primera ronda de eliminación vimos que actualmente estaba en la tercera así que la directiva está contenta en la liga holandesa el objetivo para esta temporada es clasificarse para la europa league que de momento se reserva en su opinión y en la copa de holanda pues el objetivo es llegar a cuartos de final y luego para la siguiente temporada si es que sigue porque se le acaba el contrato ya a final de esta temporada pues bueno para el final de la temporada 25-26 le pedían ser reconocido como los mejores del resto lo cual vemos que lo logró y para la temporada 26-27 pues le piden lo mismo que para la temporada 25-26 luego en resumen la directiva está satisfecha con su forma de dirigir al equipo le dan una nota de un 7 y luego pues bueno están muy contentos en el en el fichaje de Lars Lange en el fichaje de Timothy Tillman y en el fichaje de Orkun Kozku y luego pues decepcionados pues en la repercusión económica que puede llevar el acuerdo para ceder a Van der Kerke en la repercusión económica que puede conllevar el acuerdo para ceder a Lavrovic y en la repercusión económica que puede llevar el acuerdo para ceder a Marinos Tionich como vemos está ampliando el estadio empezó a ampliarlo el 27 del 5 del 2024 o sea hace apenas diría que tres meses y bueno pues va a terminar el 15 del 3 del 2025 o sea todavía le queda para terminar de ampliar el de ampliar el el estadio y bueno pues en los ajustes del presupuesto como vemos tiene un presupuesto de sueldos de casi 28 millones de los cuales está gastando un poquito más de 22 así que tiene un amplio margen para pagar sueldos a los jugadores y para fichajes le quedan cerca de 3 millones de euros para fichajes así que bueno yo creo que una temporada bastante bastante buena aquí si vemos un poquito en cuanto al rendimiento pues podemos ver que la directiva en cuanto a la visión del club le da una nota de un 6 en cuanto a la visión de los partidos una nota de un 6 en cuanto a la visión de los fichajes la directiva le da un 7 y los aficionados le dan un 7 en cuanto al planteamiento táctico la directiva le da una nota de un 6 y en cuanto a la plantilla pues la directiva le da una nota de un 7 con 5 o sea eso la verdad es que está bastante bastante bien así que nada hasta aquí la partida de Arone con el Benlo yo creo que ha sido una partida bastante interesante es cierto que no ha conseguido ningún título pero bueno como os he dicho es un equipo que normalmente casi todos los años se suele mover por la zona media-baja de la liga holandesa así que también es complicado conseguir títulos con estos equipos y bueno pues vosotros en la cajita de comentarios pues podéis dar vuestra opinión de lo que os ha parecido la trayectoria de Aron en el Benlo holandés así que para mí un placer de haberos enseñado esta partida darle las gracias desde aquí a Arone por mandármela y bueno como os he dicho al principio del vídeo animaros a los demás a que me mandéis vuestras partidas ya sabéis las reglas que tenéis que cumplir y como me tenéis que mandar la partida así que desde aquí os agradecería muchísimo que me fuerais mandando partidas para poder seguir con esta sección en el canal durante el Fútbol Manager 2020 también como os he dicho antes animaros a que me sigáis en mi canal de Twitch que lo tenéis abajo en la descripción animaros a que me sigáis en mis redes sociales que también lo tendréis en la descripción y también recordaros que si no estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería también de corazón que os suscribierais y se me olvidaba también deciros que no os lo he dicho al principio que tenemos un Discord del canal tendréis también en la descripción el enlace del Discord por si os queréis unir al Discord del canal y recordaros que si a la hora de meterlos en el Discord sois seguidores del canal de Twitch vais a poder optar al rango de seguidor en el canal de Discord así que nada ya no me enrollo más por hoy daros las gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau